Se nos escucha bien. A ver, si quieres yo voy a hacer algo para hablar con los temas. ¿Se nos escucha bien? Se escucha, se escucha perfectamente. Vale, perfecto. Vale, pues no sé si queréis comenzar vosotros diciendo unas palabras y luego lo traducimos y continuamos nosotros. Bien, bueno, lo primero, un saludo a todos desde Facua Consumidores de Nación. Para la Asociación de Consumidores de Nación Facua es un auténtico placer estar hoy aquí y es un auténtico orgullo el poder participar en un proyecto que va dirigido al final a intentar que los consumidores que tienen origen ucraniano y que se encuentran recibiendo por diferentes circunstancias en España puedan conocer sus derechos más básicos y evitar ser víctimas de cualquier clase de engaño o de abuso de las empresas que, bueno, lamentablemente la picaresca empresarial pues es un elemento característico de nuestro país, de muchos países de Europa y pese a que hemos avanzado mucho, los consumidores siguen estando en una situación de desigualdad frente a los empresarios, ¿no? Y lo que se trata es de que todos y todas pues conozcamos nuestros derechos para poder exigirlos y que no nos engañen ni podamos vernos en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido también agradecer, como no puede ser otra forma, a la Asociación Conucrania por su ayuda durante el desarrollo de este proyecto y, bueno, desearle el mayor de los ánimos la sesión de hoy. Nosotros desde Facua estamos a disposición de todos los asistentes para cualquier cosa que puedan necesitar y yo ahora lo que se voy a poner va a ser en el chat de la videoconferencia un enlace para un cuestionario de evaluación de la ponencia para quien quiera rellenarlo, que estaremos encantados de poder, bueno, de recibir todas las sugerencias que nos queréis hacer llegar y igual que animaros a que acudáis todos al resto de sesiones que están previstas a desarrollar durante el mes de marzo y que tanto desde Facua como desde Conucrania consideramos que pueden ser realmente interesantes. Pues muchísimas gracias. Ahora voy a explicar un poquito en ucraniano para los asistentes en el mundo ucraniano. Bueno, yo quiero que no estoy, se lo estoy en mi profesión, me voy a dar un asesor, y 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 me voy a dar un asesor para que no me voy a dar un asesor. Y me voy a dar un asesor, y me voy a dar un asesor, y me voy a dar un asesor para que no me voy a dar un asesor. En este caso, me voy a dar un asesor, cuando se desplazen, y a una asesor. Cuando estere una asesor, estamos viendo que nuestras cifras no se están recortanos y no queremos no tenerlo. tenemos dos tipos de desgracia 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 tenemos una clamación que hoy no vamos hablar es nuestra escritura con la ley es como la ley vamos a hacer este tipo de desgracia en los casos podemos hacer las escrituras para verles vamos a hablar de esta reclamación y ahora en qué manera podemos ir a su asesor y en cualquier caso, en este caso, no es necesario. Por ejemplo, en este caso, en este caso, no es necesario. y dé la palabra de los que les hablanos tienen todas las información sobre todo, como les hablanos, esta es una de la ciencia 8 de la ciencia 8 de la ciencia 18 y 16, así que son 10 de la ciencia de las las ciencias de la ciencia de los que les hablanos y las urnas son y se les hablanos en la ciencia de la ciencia de la ciencia de los que los que les hablanos Sí. 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 Y también, si usted dice que es el tema de la traducción 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 de la traducción. La traducción de 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 la traducción. y por lo que se puede hacer, y por lo que se puede hacer, hay un modo de resolver y también hay que hacer y también hay que hacer un tipo de riesgo de riesgo y por su posibilidad y por ejemplo y por ejemplo de la manera de realizar La caso de acción de acción de acción de alcalá, Y, cuando se interesa, estamos viendo con el documento de acción de acción de la cárcel. Así que somos un mismo tipo de acción de acción. Entonces, vamos a ver con los documentos. Entonces nos volvemos a la situación de asociación de los trabajadores, que luego se va a revisar nuestra escarga. El camino es muy necesario y es muy sencillo y es muy sencillo. Así que en este caso no es necesario un advocado, si es muy bien entender el procedimiento. Y otro que no tenemos, es el municipio y los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores. Entonces, ellos también pueden conversar y también tienen la competencia sobre la competencia sobre los trabajos. Entonces, vamos a dar un poco más rápido. Quiero decirles sobre el plan, cómo es el plan, cómo se puede hacer el plan, cómo se puede hacer el plan. este es el primer documento y después de ir al asociación, la adUca o a su se llama el español de reclamación. Por lo que cada empresa, cada empresa, cada empresa, el marqués, los documentos para la propiedad, deben de estar en lugar. Para poder tener un tipo de reclamación, necesitarse en lugar en lugar. Por lo que se pasen, no se despeñan, no se despeñan, no se despeñan. ¿Qué es muy importante? 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 pero, tener una buena atención en el france, tener un buen vídeo, de vista en el video, tener una buena información sobre los hijos, y de estar ahí, ¿qué quiere decir? ¿A dónde se encuentra este plan? ¿Tiene que verlo? Si no importa, esto es un deslizador de la información de la salud. Néficiencia de información, que debes buscar, se preguntar, a dónde hay, es un deslizador de la información. ¿A dónde se está? Exactamente. También tiene que ser rejecutado en realidad y se tiene que ser rejecutado. Dijo que ellos también tienen que te rejecutar, no le preguntan, ¿estas ella es realmente rejecutar? Que ellos tienen que rejecutar. y es algo que se puede hacer con esto. Y lo que hemos dicho antes, es que se aportan a lo mismo en el ámbro. Es muy importante. Sí, 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 sí. uno tiene un examinado, uno tiene un examinado, uno tiene un examinado. En este caso, no tiene ingresos, deben de dar su abrundo y su opinión y su opinión y su opinión. Entonces, en realidad, en su opinión, como pueden ver este conflicto, este problema, este por su opinión, y deben de dar su opinión. Por primero, ellos deben de dar su opinión en su opinión durante 1 meses. Aquí vemos el mensaje en el mensaje de su opinión. El mensaje de 16 de julio, que también se regulae en este término, en este mes meses. ¿Qué hacemos con nuestra carta, con nuestro opinión? En el opinión de la 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 opinión. Entonces, víamos, que nos apoyamos con su opinión, France y tenemos nuestros opinión sobre los opinión y después podemos estar junto con su opinión. Y empezamos a la disponibilidad de dar los opinión de por lo que hemos hablado antes de esto, para esto debemos tener la actividad de actividad y si esto se puede hacer un riesgo físico, o si tiene un riesgo de salud, o si tiene un riesgo de salud, y tiene un riesgo de salud, entonces, por lo que tenemos que hacer un riesgo de salud, tenemos que saber cómo se despedir. Así que todo lo que se refiere, lo que se refiere, lo que se refiere y no se refiere a los documentos. Esto puede ser el ID-card, esto puede ser la misión, esto puede ser cualquier otro documento que se refiere, lo que se refiere, lo que se refiere, lo que se refiere. Si me refiere, lo que se refiere que el documentos pueden ver si se refiere, lo que se refiere. que nos vemos, que no vamos a nada, no nos preocupamos, no tenemos la información, 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 solo tenemos que hacer la información y la situación. Es posible que es posible que esto sea, si no se nos está en la palabra, entonces podemos跟 ustedes, que no les demoguen por visitar a plan por visitar la iglesia de la planta. Entonces, si esta situación tiene un lugar, entonces la policía usa por visitar y la policía se acabe a su plan, en esa casa, si tiene que estar con el policía, entonces la policía se acabe a su atención a la policía. Entonces, la policía se acabe está haciendo esto, sobre el registro, los gekommenos terse de adquirir. y los mismos y los mismos se conviven sobre las están en el ciotaje los póngales o la comisión si el conditional no le dar los no le dices los puse la 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, si se puede hacer un ejemplo de la empresa. Si se puede hacer un ejemplo de la empresa, no es necesario. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, bueno, también podemos dar todo, lo que nos piden, lo que podemos dar, lo que tenemos que dar, lo que podemos dar, pero aquí hay un momento, que tenemos que dar un cambio de la vida del índex de la vida, por eso tenemos que la información sobre el No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. es lo que se puede ver que hay e-tribuir un ejemplo. Es un tipo de trabajo que tiene un tipo de interés, ya sea un tipo de interés y una medida de interéssemoso. Se puede ver si es posible de interéssemoso de la manera de interéssemoso, pero todavía no tiene tanto lugar para convertirse a la salud. Entonces, en la política de interéssemoso, no es posible que la interéssemosa de interéssemoso de interéssemoso ni que la interéssemoso de interéssemoso. Entonces, si tienes que hacer algo más adelante, hay un orden, 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 y tienes que hacer algo más adelante. En este caso, en este caso, hay un proceso como el proceso de salud, que se puede hacer esto. Bien, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. ¿Y se puede hablar sobre el código de la cita? Si, para que no se preocupe, es que es el código que se debe hablar de todos los citaos, para que se suponga si se puede hablar de la citaos con la cita de la cita. Eso es lo que se puede hablar de la cita de la cita de los citaos de la citaos, Es importante que ellos puedan revisar las preguntas que la visión transversal para la visión de la visión de la visión de la visión, que también pueden revisar las redes de la visión de la visión de la visión de la visión. Lo que hablamos de hacer esto, es importante que la máquina puede contratar este tipo de control de la manera en los que hace que el sistema se accidente. Y no es posible que el gobierno de la comunidad 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 de Cinturón. Si se plantea un riqueza de la comunidad en todo esto, y le dicen, es como es lo que es un riqueza. este es un sistema y es un sistema, porque es un sistema de lo que es un sistema de y también, por ejemplo, se les dañamos en la práctica, y para el contexto, se les dañamos, se les dañamos, y también pueden ver, si les dañamos después de la práctica, después de la práctica de la práctica de la práctica de la práctica, porque lo que no hay es decir que lo que no podemos hacer, eso con esto. ¿Estamos aquí? ¿No va a pasar a ese evento cliente? Es decir, no, como tenías una vítima. ¿No es? Bueno, no hacemos la vítima, las vítimas. Pero la vítima es la vítima, pero el rácturado tiene una vítima necesidad. Sí, se diría, no tiene falta de vítima. Si lo hacía que todo el proyecto tiene que hacer. Si no lo hace, entonces, y también tenemos que ver en el caso de la gente, en el caso de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad Entonces, nosotros podemos reivindicar ese tipo de intercambio, como el grupo de los eventos para hacer la iniciativa y que nosotros podemos reivindicar a la experiencia. Y también, que nosotros vamos a dar a su intercambio, a su intercambio, y también si queremos que realmente se realizamos a una manera correcta. Entonces, en este caso, no se puede ver, no se puede ver, no se puede ver. Así que es importante entender, que hay un tipo de intercambio con un tipo de intercambio con un tipo de intercambio. por el gobierno de los territorios de la comunidad de los territorios Después de que el proceso se convierte en un proceso de la ley, le daba documentos, le daba su pretensión, le daba, que no le daba a resolver el problema de la ley de la ley de la ley. Entonces, le daba a los documentos, le daba a sus documentos, le daba a sus facturas, miserable un�� piso de la ha letra el찰. Es sí, como vos esos prevestig Herrnín plotar el pobreza o objecimiento ha hecho notar un punto general, pero le ayudó a probar todo. Acresistas del Águas y donde se trata de la por lo que se a entender por lo que se a entender, que se a interrumpir los documentos tenemos 15 días, por lo que se me pedimos 15 días para que se interrumpir sus documentos este es como se llamaba que ellos nos ayudan a su posición. Esto ya es otro documento, no es así como la opción, la forma de la forma jurídica, donde ellos pueden escribir, que ellos deciden que su derecho a su derecho a la ley, así que nosotros no nos interrúemos, así, esto es una vez que nos interrúemos. Tal vez, si Christia protestó en la dirección y todos los que nos interrúemos. Entonces, vamos a tener un acuerdo de acuerdo. Es decir, cuando es un acuerdo de acuerdo. No, 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 no. es la unidad, el nombre es la organización del que nosotros vivimos, entonces nosotros vivimos los aislados, y las revisión y esas organizaciones básicamente, le asignan a una inteligencia, y esta organización, así que la organización de todo es una organización del minuto al principio del minuto. en todo el proceso de arduo. Seguimos el proceso. El proceso de atrasado. Y, tal vez, es un proceso de nervioso. Por lo que si, 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 si lo que está bien, si lo que está bien, si lo que está en el área de la empresa, en este momento, está en la vida, pero no le dure'a, y no le dure'a, y no le dure'a, y no le dure'a. ¿Tú me lembrájate cuando la gente está en el problema? Cuando hay una sorpresa con el desbloque de salud y hay un riesgo de afectación, se no le da en la vida. el sistema de vida en contacto, en contacto, en contacto, en contacto, en contacto. No podemos más agarrar. Así es el mismo lugar más, así que la gente se llama en contacto. Sí, pero es el mismo lugar. Así que nosotros decimos, que la gente nos ayudó a decir, que el mundo fue en contacto de la comisión de contacto, Este es el primer momento que se está en el vídeo, y si se está en el vídeo, y se está en el vídeo. En el vídeo, en el vídeo, se en el vídeo, se está en el vídeo. Y podemos decir que si la firma empieza a comenzar a realizar el proceso, y en este caso, podemos ver el proceso. Y, por supuesto, el proceso es muy diferente. Si vemos que nuestra carrera va a ser un riesgo, y no es un riesgo para el riesgo. En este sentido, debemos hacer un tratamiento de la investigación, no deberíamos hacer un tratamiento de acción, pero por eso no deberíamos hacer un tratamiento. Si, tienes que hacer la investigación de los aspeccionar los profesores, que nuestros tratamientos no están habiendo. Si, pues, no nosotros podemos con estoektamente con los tratamientos de acción, y los tratamientos de acción de acción. Entonces, lo que me da cuenta, es que se puede que se le déficit de estandar en el espacio de la vida, el valor de la vida es lo que me da cuenta, porque es que se le déficit de la vida, se le da cuenta en el espacio de la vida, se le da cuenta en el espacio de la vida. Vamos a ver. Bueno, ahora tenemos en la presentación de tres categorías de actividades. La única cosa es que la mayoría de las actividades de 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 actividades. y en el caso de ser muy serio, como tú. Primero, es decir que los dos de los dos de los dos, si la suma de la comprensación y pretensión, se puede ser menos que en el año 2000, entonces vamos a tener una situación sobre la situación sobre la situación. Aquí no hay nada, y no se puede decir que la situación. y por el proceso de la vida, por el proceso de la vida, cuando tenemos más de 6000 euros, porque tenemos que necesitarlo, ¿qué es la diferencia de la vida? ¿Qué es la diferencia de la vida? ¿Qué es lo que tenemos que necesitarlo en la vida? ¿Qué es lo que nos interesa, cuando tenemos que tener la diferencia de la vida, en este caso, en este caso, no te invito a la vida. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, que se propone que hay parte del país. Por tanto, en la época de salvo y el gobierno local, y en su acuerdo con el gobierno local, y los empleos en la iniciativa y en los países y la sociedad y en los países. También debemos recordar, que el gobierno de este grupo efe, en este caso, como el gobierno de la defensa del gobierno de la absolución de las autoridades y su alianzas, está la situación que es muy difícil de dar la producción de la producción de 60 años, entonces, puedes ponerlo en la comunidad de las autoridades de la comunidad y de la comunidad de los documentos. Por lo tanto, la comunidad de los documentos de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad y da suerte los y, por el caso, de la oportunidad de hacer vuestro el derecho. No es verdad, no es necesario, que si no es necesario, si no es necesario, no es necesario, sino para el alfabeto, y es un país, y hablar con los experimentos, como yo hablo en español, esto puede ser más fácil, como si no es muy fácil, o no es muy fácil o no es muy fácil. Entonces, puede ser, puede ser, por ejemplo, jurídico, 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 pero no es obvio. Esto es en la dimensión, en la vida. Ok, les que les piernas ontem. Sí, lo que lo decía hoy, por ejemplo, para que hay una suma menos de 2000, más de 26. Con justicia que el artículo de las estas, lo que es el proceso, lo que podría hacer de frente a la hyperplica de las medidas. y puede hacer un proceso para que pueda dar un proceso para que puedan hacer. Y si no pide una propuesta, no les dañan, pero no pueden dar un proceso. Pero pueden ver si pueden ver su trabajo, puede ver si pueden ver su propiedad y así. sobre el uso de la salud, hay un tipo de la salud, hay una buena 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 buena, que se escucha, es el que no tiene que tener la ayuda de la salud, que es un tipo de la salud, más de 600 euros, y puedes aplicar y a la salud, y por eso tienes que dar la salud de la salud, que tiene la salud de la salud, negocio. Sólo significa que también tenemos un intercambiante con un intercambiante que se conoce también tiene una asociación y tercero, es prioritario si también, de lo que hay alive ajo a y si se tiene un tipo de análisis, como la verdad, si se convierte en el privado de abogado, entonces, obviamente, se convierte en el privado de abogado. En este caso, en este caso, hay un tipo de análisis de abogado con el abogado, donde se convierte en el privado de abogado. Y luego, vamos a empezar. y es un tipo de tracción con un tipo de tracción de 1000 euros que jenéssemos a la responsabilidad del texto o por el tracción deulo, como hemos hablado, si el grupo de marcas de pretenderá y vendría en 10 000 euros, por ejemplo, si no existe la psicología de marcas de marcas de marcas y si no tiene información de la historia de la asociación, por ejemplo, como como un grupo de estudios y si no tiene información de la asociación de la asociación, por ejemplo, como un grupo de estudios bien entonces vamos vamos if las asociaciones que que vamos a ver vamos por el que se puede ver el tema de la opción de la agenda, habrá que poden les enviarse a sobre el tema de la agenda. Así que ya se ha terminado el material. Así que para hacer esto sobre el tema, podemos ... 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 en el caso de este tipo de instrucción, lograma a acabado. Alano a par-hab. Cada vez lo que se такое, lo que se quiere van a lo que se Japanese se la hecha en un problema. Todo podemos resolver en este ejercicio y la segunda manera, cuando no se logra y nos puede resolver y no se logra, y entonces lo que nosenkamos al arbitrarse. A la arbitraría entonces lo que hay en la ome o no o no o no o no , o o o las o 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 Es decir, estos dos etapas son no necesito, no necesito. Es decir, no necesito, no necesito, no necesito. Entonces, podemos hacer esto mismo mismo. Recuerda que, sobre todo tipo de sucesión, de sucesión, de sucesión, de sucesión y de sucesión. Y si no podemos resolver las preguntas en el área administrativa, en el área de sucesión, de sucesión, de sucesión, de sucesión, de sucesión, de sucesión, ya tenemos documentos y de sucesión. Entonces, entendemos, ¿qué? Pazos de sucesión de 4.000 euros. No tenemos en cuenta de sucesión de advocado. Es posible que tenemos que consultar con el advocado, como le mejor para preparar los documentos, pero no tenemos en cuenta de sucesión de advocado. En cuanto a más de 6.000 euros, no nos conseguimos regularizarlo. Entonces, vamos a ponerlos a sucesión, le damos a sucesión, le damos a sucesión, le damos al abogado y la propuladora y le damos a nuestro colegio en la sucesión. Sí, 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 sí. Pero no podemos tomar el peso en las preguntas. O sea, estudiaba una gente en inglés y también en las preguntas. Miguel Ángel, está por aquí? Sí. Yo voy a preguntar, porque ahora, pues, en este tema, hemos tenido una duda por respecto al procedimiento de arbitraje y con la que hace el procedimiento judicial. En este caso, si vamos al procedimiento de arbitraje y tenemos un laudo que se llama, ¿no?, que sería la sentencia de este mecanismo, si no se cumple ese laudo podemos ir al procedimiento judicial. No sé si nos podrías dejarlo un poco más. Sí, efectivamente. El laudo es un título ejecutable como una sentencia. Es decir, si el laudo no se cumple por alguna de las partes, la otra parte puede presentar una demanda de ejecución para exigir que se cumpla el laudo. Igual que si tenemos una sentencia en vía judicial y alguna de las partes no la cumple, el siguiente paso sería presentar una demanda de ejecución para que el juzgado proceda a exigir el cumplimiento de esa sentencia. Con el laudo ocurriría exactamente lo mismo. Se supone que el juez no tendría que entrar a valorar el fondo del laudo, sino simplemente proceder a exigir su cumplimiento. Perfecto. Y uno decía, si no estamos de acuerdo con el laudo, ¿podemos ir al procedimiento judicial? No, ese es uno de los inconvenientes. El laudo no es recurrible. Solamente puede impugnarse en alguno de los supuestos que el Real Decreto del Arbitraje de Consumo recoge, pero no son supuestos para recurrir porque no estemos conformes con la decisión de fondo del laudo, sino que son supuestos los que, bueno, el laudo tenga algún defecto de forma o se haya dictado introduciéndose a lo mejor en alguna materia que no le correspondía o, en el peor de los casos, se hubiera dictado un laudo cuando a lo mejor había ya una resolución judicial previa que resolvía sobre el mismo tema, lo que implicaría que ese laudo fuera nulo. Pero es, entre comillas, el inconveniente del arbitraje. Lo que obtenemos en el laudo no cabe recurso. Sí o sí, nos favorezca o no, hay que cumplirlo y, además, limita la posibilidad de reclamar a través de otras vías. Sí, muy bien. Sí, 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 sí. pero si tenemos una operación y esta firma debería implementar el fútbol y si no hay que hacer esto, porque si no hay que hacer esto, no podemos volver a eso para hacer todas las herramientas que la firma en realidad, lo que es que la vida, o que no hay que hacer dinero, no le pate a ti a ti, pues sí, no, no le pate a ti a ti, usted no le pate a ti, y usted no le pate a ti, no le pate a la parte, Entonces, el proceso no se descarga, sino que da, por ejemplo, la inversión en el banco, para que el banco se descarga en nuestro asesoramiento. Así que el asesoramiento en el asesoramiento del asesoramiento del asesoramiento del asesoramiento del asesoramiento del asesoramiento del asesoramiento. Estamosoviendo por ejemplo una solución del asesoramiento del asesoramiento al asesoramiento del asesoramiento, Entonces, cuando ellos pueden escribir, si ellos pueden escribir, entonces ellos quieren escribir. Pero como hablamos, en caso de un hilo de escribir, de esto, puedes escribir. No, no, pero hay una verdadera idea, que la ingresa de escribir de este hilo. Es decir, no quiere escribir, sino que la misma que escribir. Así es como lo que decía antes, si hay un hilo de escribir, si hay un hilo de escribir, Pero si todo es impresionado, nosotros somos un que según se ve lo que se considera que se debe de ser obviosamente, y no lo permitan. Pero, si me permite que con un vídeo sobre el tema, ¿y podría decir que realmente no puedo decir nada? Si, por lo que no puedo decir que tenemos que librar diferentes materiales sobre el proceso de trabajo del trabajo, que son muy inteligente y muy prácticamente, por favor, si consigue con información, ... ... ... ... ... lo que no es importante llegar a la educación. Esto significa que tenemos que tener un buen trabajo mejor para obtener un informe. Y nos debe ser importante actuar en la educación de la educación. Como si queremos continuar programando el trabajo de la educación de la educación. Si queremos hacer una educación de la educación de la educación. Esto significa que podemos ver que hay una educación de la educación y la educación de la educación. Si, 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 si. Si, 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 si No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. y yo les diría por eso que esta es la primera vez que los que les ayudan, y vamos a preguntar que, por favor, podíamos, se interrumpir este material en los entrevistas, por lo que hemos terminado, todos los que se nos han sido de la vida y los que les ayudan. Y queremos seguir en la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión, para que haya sido un día positivo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Y muchísimas gracias a vosotros por ser los iniciadores, los anfitriones de esta sesión, de este proyecto. Y para todas las dudas, estamos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias con Ucrania por su gran participación. Felicidades a las dos ponentes. Creo que habéis estado realmente bien. Y bueno, nosotros desde Facua nos ponemos a disposición de todos los asistentes para cualquier clase de dudas, de problemas que puedan tener en consumo. Y sobre todo siempre animarles a que ante cualquier clase de problema que tenga una empresa, a que reclamen. A que sigan todas las vías, todas las recomendaciones que en la mañana de hoy se han expuesto. Y también aprovechar la oportunidad para animar a todos a que acudáis a las otras tres ponencias que desarrollaremos durante el mes del marzo, que serán igual de interesantes que esta. Y en las que intentaremos abordar esos principales problemas que todos como consumidores al final sufrimos en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy interesante.